Le ruego a usted, disculpe el humor de nuestro compañero Félix, en fin, bueno, espero que lo tome con humor. Ok, también se vio en Uruapan, adelante. Señor Rosales, muy buenas tardes, el día de ayer por la noche, minutos después de las 8 de la noche, se presentó un fenómeno meteorológico en el centro del país, el cual fue visible en la región de Uruapan. Los usuarios de redes sociales reportaban que habían visto un objeto luminoso que atravesó el cielo e iluminó por algunos segundos la noche de este martes en la región de Uruapan, a través de las mismas redes sociales. Minutos después, fue Protección Civil quien confirmó que se trataba de un meteoro que había ingresado a la atmósfera y pues que después de quemarse o convocionar el gas, con el gas que se componía, se descompuso y no se presentó algún impacto en alguna zona del país.